No sé por qué, supongo que estará optimizado de aquella manera. Estoy bien. Solo tengo que reposar un poco más. No, no le vi llegar. ¿Tampoco va bien en Xbox? Joder, menuda compra se hizo, pues. Hostia, puta. Yo pensaba que en Xbox, sí, era un poquito más... No sé. Estábamos haciendo reparaciones cuando atracó la nave. Corrimos a defender la estación, pero... Al abrirse las puertas, no había nadie. Luego, de repente, Vladimir gritó de dolor y... Le vi salir volando. Entonces fue cuando vi al estelar. Luego todo pasó muy rápido. Gracias. No creo que pueda moverme ahora mismo. Pero me recuperaré. Sigue adelante. De todos modos, ahora mismo estoy con Kim Paz, sobre todo porque es algo que podía rentabilizar muy fácil. Gracias al cielo. Estás bien. Se me han bugueado varias tramas de misiones. De hecho, por eso estoy rusheando el final, prácticamente. He estado haciendo tramas de facciones, tramas varias, tramas no sé qué, hasta que se ha bugueado. No podía continuarlo. Dura mucho. Dura mucho. La trama principal, no lo sé. Porque no sé si este es el final o va a durar mucho más. Pero llevaré un día 10 horas de juego ahora mismo. Te lo guardo y así lo ves. Porque no sé exactamente cuánto... Vamos. No hay tiempo que perder. A ver. Bueno, una hora seis. Ahora mismo. Sigues con vida. Que espere el fantasma de Krix. Nada de llorar por un viejo. Hay que pensar en los otros. Claro, claro, o sea, tengo que tener en cuenta que me he hecho un rushe. O sea, para que te hagas la idea. Hoy. Hoy. He hecho desde aquí hasta donde estamos ahora. Aproximadamente en seis horas. Y ahí, si tú te lo has pasado, puedes hacer cálculos. O si has visto más o menos que estoy y tal, puedes hacer cálculos. Yo es que no lo sé y por si acaso, no quiero saberlo. No, por si acaso, que el otro día entró alguien al directo y me dio consejos. Dejémoslo en que me dio consejos. Básicamente me dijo cosas que tenía que aprender jugando. Y es en plan, tío. No mola. Que hagas eso. Todavía no, pero sé que están. Ahí la ha mao. Papá, vamos. No dejes que se te cierren los ojos. Sam, Sam, ¿me oyes? Soy Sara. Ya no puedes hacer nada. Ha llegado su hora. Sam, no te preocupes por Cora, ¿vale? No dejaremos que le pasen. Había que elegir grupo para que sobrevivan, supongo. No, vasco. Solo presentó daños graves en lugar de daños críticos. Es una suerte. Bueno, oye, me alegro de que estés bien. El cazador utilizó algún tipo de camuflaje. Sorprendió a los miembros de Constelación Noel. Pudo huir con los artefactos mientras los demás emprendíamos maniobras hostiles. El resto fue breve y violento. Afirmativo. Ah, pero que sigue en pie, ¿de verdad? Ah. Todo fue... Rápido cuando te fuiste. Le contuvimos mientras Noel escapaba por el sótano. Hay una puerta que lleva al distrito del pozo. No le pasó nada. Literal se levantó en plan... Era broma. Hostia, puta. ¿Cómo está el viejo? ¡Viejo! Estoy contigo, Walter. Noel, puede que siga en peligro. En el sótano hay una puerta secreta. Lleva directamente al distrito del pozo. Esa sería la forma más segura de huir para ella. Vale. Que te calles, puta niña. Joder, escúchame que no es mi culpa. He salvado a todo el mundo del ojo. Coño. No es mi culpa. Yo intento salvar a la niña. Yo lo he intentado. Yo lo he intentado. Yo lo he intentado. Soy yo. Oh, gracias a Dios. Gracias, gracias, gracias. Lle, estás bien. Vamos a llevarte a un lugar seguro. Aún tengo los artefactos, pero... ¿A dónde los llevamos? Ahí estás. No esperaba que huyeras al ojo. Tú no vas a conseguir los artefactos. Sí. Vamos a ver si esta vez se me escapan. ¿Te parece? Me apoya. Venga. Nos vemos. No. 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 Ay, ay, ay Que fijo que podría matarlo Pero es que no tengo curas Comienza la secuencia de despegue Ya Si nos sigue al espacio Quizá podamos escapar Desde luego tengo más probabilidades De ganar en el espacio ¿Al minar? ¿Así se llama la colección de artefactos? No queremos hacer daño a los esterales ¿Por qué haces esto? Me limito a tomar la ruta más corta a mi destino Pero ahora creo que me voy a retirar Disfrutar el largo camino Nunca tareas con él Hay un propósito mayor en todo esto Puede que tienes un papel más importante De lo que pensaba Un error por mi parte Ahora vuelvo Sigue reuniendo los artefactos Nos portaremos a ver Quizá vislumbres la unidad Abre la puerta Un segundito ¡Suscríbete! 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 Bueno, a ver Se ha muerto la mitad del equipo Vale Pero he salvado a la otra mitad ¿Te explico la historia? Vale Vale El resumen es lo siguiente ¿Vale? Eso lo bajo yo Estoy bien No, eso no era Era esto La lagrimilla se me cae Estoy bien Fatality Estoy bien Es que encima Si me hubiese dado un queso En la parte delantera Pero no me doy la mitad del pie Ahí que dolor Bueno Te explico la historia Ahora sí Porque el drama Es el drama Eh Esto me lo quedo yo Obviamente Eh La logia Son Lo Con la peña que estamos Que es la peña de constelación ¿No? Vale Habían tres personajes romanceables Barret Eh Que es el negro Sara Que es la rubia Y siempre se me olvida el nombre del otro pavo Porque es un nombre que tiene una pronunciación curiosa ¿Vale? Ok Pues esos tres personajes Estuvieron en el ojo Que es una mierda esta para investigar la galaxia Una estación espacial Y se quedaron ahí Investigando Y Eh No te quiero pisar No te quiero pisar Y Eh Eh Reparando Toda la estación En lo que volvemos a la logia Uh Todo el mundo esta como Porque han recibido Un mensaje Uh De que han sido atacados Y que Y que vuelven a Y que el atacante va a ir a la logia Uh Entonces tienes Dos opciones Uh Tuviste las dos opciones que me pusieron Quedarme a defender Ah Un personaje Romanceable O Ir a rescatar A Tres personajes Romanceables Bueno pues el caso es que el tío se ha muerto Junto a todo el mundo que estaba en la logia Yo he ido al ojo Y he salvado a la rubia A la morena Y al negro Y se ha muerto Y se ha muerto Un Un creyente Eh Un ranchero Y un viejo Bueno no se si han muerto El Desde luego el juego Ha hecho todo lo probable Todo lo posible Para que el ranchero que era padre Tuviese la muerte más agónica Ahora su hija nos odia Joder Pero Tengo los tres personajes Que más he estado con ellos Y que más misiones tengo pendientes de ellos Vivos Guau Y ahora nos está persiguiendo Un asesino intergaláctico Que no sabemos muy bien si es humano Por esta elección que he hecho Pues te echo el resumen de todo el día de hoy Que divertido Si Bueno vamos a ver si morimos Jajaja Y ahora Para donde hay que ir Hay que volver Porque Ah no Hay que ir al ojo Vale Ah bueno si Y cada vez Se parece esto más A A una torre Porque lo voy poniendo pisos A la nave Por ahora Es Parece mantequilla Vale Claro En el ojo No va a decir nadie nada Porque El pavo que estaba en el ojo Ha muerto Ha muerto Yo creo que estoy prácticamente al final Porque ha muerto casi todo el equipo Teniendo el vector designado Y eso es triste Sí pero es como muy común ¿no? De cuando te estás acercando al final Que vaya muriendo ahí a todo el mundo Es demasiado común eso Y más a los juegos de veces ¿Verdad?